Buen día, jóvenes. Vamos a continuar revisando, vamos a continuar con nuestras clases y vamos a revisar el día de hoy un tema que es muy importante reconocer en cuanto a los componentes que tenemos que entender dentro de una oración, ¿de acuerdo? Me refiero específicamente a los personal pronouns, ¿no? Lo en español vendría a ser pronombres personales, pero no desde el punto de vista, no hay que entenderlo como lo entendemos en español, ¿no? Pronombres personales, yo, tú, él, y a nosotros, ¿no? Lo que pasa es que hablar de personal pronouns en inglés, ¿no? Es hablar de, vamos a decir, dos tipos de pronombres, ¿ok? El subject pronoun y el object pronoun, ¿ok? Dos tipos de pronombres, ¿no? O sea, los personal pronouns se dividen en dos. Subject y object, subject pronoun y object pronoun. El pronombre, ¿no? Es básicamente el reemplazo de un sustantivo. Pronoun, reemplazo del now, reemplazo del sustantivo, ¿ya? Este reemplazo se utiliza, los pronombres se utilizan justamente para evitar la repetición del sustantivo, ¿no? Y que no suene tan reiterativo, ¿no? Tan, tan repetitivo, ¿no? Repetido varias veces al sustantivo no suena bien. Entonces, por eso es que usamos un reemplazo. ¿Qué es? Es el pronombre. Ahora, este pronombre puede ser de muchos tipos. Hay varios tipos de pronombres en inglés. En este curso, ahora vamos a estudiar algunos de ellos. Hoy día vamos a revisar a dos de ellos, ¿no? Que se agrupan justamente en los personal pronouns, ¿ok? En los pronombres personales, ¿ya? Ok. A ver, vamos a ver primero los, bueno, algunos de los English pronouns, ¿ok? Justamente, ¿no? Aquí está. Este cuadro hay que aprenderlo de alguna manera, ¿ok? Aquí, bueno, estos son los personal pronouns, como les decía, el subject pronoun y el object pronoun. Estos nombres obedecen por la ubicación que tienen dentro de la oración, ¿ok? Que vamos a ver ahora el sistema del día de hoy, ¿ya? Además, tenemos a los possessive pronouns, otro tipo de pronombre. En este caso, el pronombre posesivo. Y cuando hablamos de posesivos, también hablamos del adjetivo, ¿ok? Del adjetivo posesivo. ¿Por qué les muestro este cuadro? Con este cuadro, quiero darles a entender y que se den cuenta, ¿no? Ya que no tiene ninguna similitud ni ninguna semejanza como el idioma español, ¿no? El subject pronoun, ¿no? Con el pronombre sujeto, vamos a decirlo así, ¿ya? No tiene traducción exacta al español. Es lo que reemplaza al sustantivo en la posición de sujeto, ¿ok? Reemplaza a María, Pedro, el profesor, los amigos, y papá, mi mamá, etcétera, ¿ok? El perrito, la ciudad, ¿ok? Es muy importante la oración en inglés. O sea, el sujeto en inglés es muy importante, no podemos omitirlo. El sujeto depende, la conjugación del verbo, en mi inglés, el uso de los auxiliares, entre otras características gramaticales importantes, ¿ya? Adicionalmente, del sujeto, en este caso, el subject pronoun específicamente, se van a derivar estas formas, que van a nacer. De aquí nace el object pronoun, de aquí nace el possessive adjective, y de aquí nace el possessive pronoun, fíjense. Esa es la característica que hay que aprender, ¿ya? ¿Ok? La próxima clase vamos a hablar de estas, esta parte de la gramática, ¿ok? Las formas posesivas, tanto el adjetivo con el pronombre. En realidad son, vamos a decir casi lo mismo, ¿ya? La diferencia es la ubicación, uno es adjetivo, otro es pronombre, ¿ok? Esto es lo de esa manera, de esa forma. Entonces, esto hay que, de alguna manera, chicos, aprenderlo, ¿ok? No queda de otra más que, si tienes buena memoria, bueno, sería importante utilizarlo, ¿ok? Entonces, hay que trabajar en los, en este cuadro, ¿ya? Y entender que de aquí nacen el object pronoun y las formas posesivas que estamos viendo, y que estudiarán, por cierto, la próxima clase. ¿Ok? Bueno, entremos al punto entonces, subject pronouns and object pronouns, ¿ok? Here we go. A ver, vamos a ver. Subject pronoun. We use the subject pronouns to substitute the subject of the phrase a proper or a common noun, ¿ok? Ok. Usamos al pronombre sujeto, van a decir así, ¿no? Para sustituir, para reemplazar al sujeto de la frase, la oración, ¿ok? Ya les dije, el pronombre es el reemplazo del sustantivo, cualquier pronombre, ¿ok? En este caso es subject pronoun, ¿ok? Este pronombre, este reemplazo sustantivo, va a tomar la posición del sujeto en la oración. Por eso se llama subject pronoun, ¿ok? El sujeto de la oración, ¿ya? Ahora, este sustantivo puede ser propio o común, ¿ya? Los sustantivos en inglés se dividen en propios y comunes, nada más, ¿ya? No es como que también vamos a revisarlo, vamos a estudiarlo, ¿ok? Muy bien. We use the subject pronouns to avoid the repetition of an out in the phrase. Usamos a los pronombres sujeto para eliminar, suprimir la repetición de un sustantivo en la frase, en la oración, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Mencionamos una vez al sujeto, por ejemplo, Juan, y después vamos a decir Juan, 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 en las situaciones, no. Hablamos de él, o sea, aquí, reemplazamos, ¿ok? Para eliminar la repetición del sustantivo dentro de la oración, dentro del contexto, dentro de la lectura, dentro del párrafo, ¿ok? Let's see an example. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? ¿Cómo funciona esto gramaticalmente? Que es lo que nos interesa, ¿ok? Fíjense, Lisa is dancing. Lisa está bailando, ¿ok? Ustedes pueden ver ahí a Lisa. So, Lisa is the subject. Dice ese sujeto de la oración, ¿no es cierto? Is dancing tendría que ser el verbo, ¿no? ¿Ok? Que ya conocemos, que ya hemos estudiado, ¿no? Entonces, miren, Lisa es el verbo, reemplazamos por she. Lisa es femenino, ¿ok? She. So, she is dancing. Ella está bailando. Ya sé, estoy hablando de Lisa, ¿ok? Entonces, reemplazo, ¿ya? Ese es el, justamente aquí tenemos al subject pronoun, ¿no? Estoy reemplazando un sustantivo propio en este caso, ¿ok? Object pronouns, ¿ok? We use the object pronouns to substitute nouns that appear after a verb or a preposition. Usamos a los object pronouns, a los pronombres objeto, vendría a ser, ¿no? Para sustituir o reemplazar sustantivos que aparecen después de un verbo o una preposición, ¿ok? ¿Qué encontramos generalmente después de un verbo o una preposición dentro de una oración estructural, digamos, medianamente normal, o sea, ¿no? Genérica, al objeto de la oración, el objeto, ¿ok? Ahora, este pronombre es objeto porque también reemplaza un sustantivo, sustituye un sustantivo, ¿ok? Pero aparece después de un verbo o una preposición, o sea, reemplaza el sustantivo en la posición de objeto, ¿ok? ¿No? El objeto de la oración. ¿Por qué después de un verbo? Porque recibe justamente la acción que emite el sujeto, que es el que está delante del verbo, ¿ok? Vamos a ver ahora que no se preocupe. They also are used to avoid the repetition of the subject pronouns in a phrase. Ellos también son usados para eliminar la repetición del sujeto, ¿no? El pronombre sujeto en una frase, en una es igualito. Vamos a eliminar, ¿no? Vamos a suprimir, está repitiendo, ¿no? Pero ahora en la posición de objeto, ¿ok? Let's see an example. Veamos un ejemplo. ¿Ok? Here we go. Lisa loves Nick. Lisa ama a Nick. Lisa ama a Nick. ¿Ok? Vemos ahí, ok, una escena romántica. Here we go. Ya sabemos que Lisa es el sujeto de la oración, ¿ok? Nick vendría a ser el objeto de la oración. Miren. Igualito en español y igualito en inglés, ¿ya? Lisa es el sujeto. El sujeto ejecuta una acción. La acción es el verbo. Y esta acción recae sobre el objeto de la oración. Así lo decimos en español y también en inglés. Aquí similitud. Lo voy a decir al revés. El objeto recibe una acción que es emitida por el sujeto. ¿Ok? Son los componentes básicos de una oración. Obviamente tiene objeto, ¿no? En una oración estándar. Y sabemos que Lisa es el sujeto. ¿Ok? Pero por she. Y Nick es el objeto. She loves him. Ella lo ama. ¿A quién? A él. No puede decir she loves he. No. Porque eso sería un he es sujeto. Subject pronoun. Tengo que buscar a su object pronoun. Him. Oímos en el cuadro que vamos a ver ahora. Revisarlo más en detalle. Y después de estos ejemplos. Ok, jóvenes. Entonces de esta manera vamos a identificar al subject pronoun y al object pronoun dentro de una oración. Estoy reemplazando en estos ejemplos a sus antiguos propios. Nombres propios. ¿Ok? Very good. Ok. Importante. We cannot write she loves he. Lo que les decía, ¿no? This is incorrect. Eso es incorrecto. We have to use the object pronoun. Him. No tenemos que usar el pronombre objeto. Him. Instead of the subject pronoun. He. El lugar en vez del pronombre sujeto. He. ¿Ok? Esa es la razón por la cual estamos viendo esta forma. Very good. When we write I love you. ¿No? Mirá. De inacer la oración. Nosotros referimos I love you. No yo te amo. I love you. ¿Ok? ¿Por qué? In this case, the pronoun you. Ok. But it's not a subject pronoun. Ok. No es un. You no está acá como sujeto. Ok. It's not a subject pronoun. Es decir, no que you, el object pronoun para you también es you. Ok. It is the object pronoun. ¿De acuerdo? We use the pronouns you and it as a subject pronoun or an object pronoun. You, it es igual. Y vamos a ver el cuadro. No para I, me. Para you, you es igual. Y para it, it. Y para he, es him. Para she, es her. ¿No? We us y they them. Ellos cambian. En cambio, you, it no cambian. La diferencia es la ubicación. ¿No? ¿Cómo diferencia la ubicación dentro de la oración? We write them in the same way. Lo escribimos en la misma forma. But we need to pay attention if they are a subject or an object pronoun. ¿No? Entonces escribimos en la misma forma. Igualito. You, it. Se escribí igual. ¿No? Pero necesitamos prestar atención si son sujeto o objeto de la oración dentro del pronomio. ¿Ok? Entonces esa es la razón, ¿no? Es por la ubicación nada más. ¿Ya? Pueden ser muy iguales. Pueden ser idénticos, como en este caso. La... ¿Cómo lo voy a identificar? Por su ubicación dentro de la oración. Por eso es importante conocer los elementos de conforme a una oración en inglés. ¿Ok? Así como en español. Very good. Bien, estos ejemplos. Is it for me? ¿Ok? Es para mí. Pregunta el niño, ¿no? El bebito en este caso. ¿No? Is it for me? Es para mí. ¿Ok? Refiere yo. Me yo me convierto en un objeto. ¿Ok? It is for you. Esto es para ti. ¿Ok? Esto es para ti. ¿Ok? It is for Tom. Voy a reemplazar. It is for him. ¿No? Esto es para Tom. ¿No? Es para él. ¿Ok? Posición de objeto. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Antes de un verbo y antes de una preposición. Acá son preposiciones. ¿Ok? Flowers are for Mary. ¿No? Las flores son para María. ¿Ok? Flowers are for her. Las flores son para ella. ¿Ok? Mary. Estoy reemplazando. ¿Ok? Aquí está lo que les decía, ¿no? Para I. Me. Para you. You. Para he. Him. Para she. Her. Y para it. It. You. It. Son iguales. No cambia. Voy a estar atento. ¿Ok? Son el primer grupo. Podemos decir los singulares, ¿no? Podemos decir los plurales, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente grupo. Vamos a ver ejemplo, ¿ya? Are these books for us? Estos son estos libros para nosotros. que son plurales. ¿Ok? Para nosotros. ¿Ok? For us. Flowers for you. Flores para ustedes. Aquí tengo que es plural porque tenemos varias abejitas por ahí. ¿Ok? Flores para ustedes. ¿Ok? El plural. Balloons are for my friends. ¿No? Los globos son para mis amigos. Vamos a retrasar a mis amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Ellos. Balloons are for them. ¿Ok? Los globos son para ellos. ¿Ok? Them son ellos, ¿no? Mis amigos. ¿Ok? Los plurales. Para we, as. Para you, you. En este caso es el plural. Y para you, para they, them. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Entonces fíjense la diferencia entre el subject pronoun y el object pronoun. Básicamente es la ubicación dentro de la oración. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Replace the names of or words for the right pronoun. ¿Ok? Reemplace el nombre o palabras, nombres o palabras, van a encontrarla el pronombre correcto. ¿Ok? This pen is for... Ok. A ver. This pen is for... Ok. Este lapicero es para... ¿Cuál encajaría? Ok. Vamos a ver. A ver. Tiene que aparecer aquí. Bueno, vamos a ver. Ok. Bueno. This pen is for him. Creo que no for me. Debería aparecer el otro ejercicio. ¿Ok? Bueno. Ok. Ok. For him. Debe ser el nombre aquí. Creo que está borrado. Ok. Bueno. En este ejemplo, ¿no? This pen is for him. Este lapicero es para él. ¿Ok? Vamos a ver. You're my brothers. I'll... Ok. Ok. Aquí está mejor. You're my brother. Pero el otro es mi hermano. Estoy hablando de mi hermano. ¿Ok? Estoy hablando de él. So, I love him. Ok. I love him. ¿No? Ok. Or I love you. ¿No? I love you. Ok. I love you en este caso. ¿No? You're my brother. I love you. Ok. Pero mi hermano, yo te amo. ¿A quién? A ti. ¿Ok? Ah, estoy hablando tú a mi hermano. ¿No es cierto? Ok. Very good. Ok. Ahora sí está. A ver si está mucho mejor. Ah, ok. Se borra. Bueno. This letter is for my sister and I. My sister and I. Mi hermana y yo. Mi hermana y yo. ¿Por qué lo reemplazamos, chicos? ¿Ah? Mi hermana y yo. ¿Ok? Ahora sí. Ok. Mi hermana y yo. Us. Ok. Very good. Ok. Para nosotros. ¿No? Ahí aparece mejor el reemplazo. Con la tecnología a veces. Ok. Ahora sí está mejor. Trevor is my friend. ¿No? Trevor es mi amigo. Dice. Ok. Vamos a ver. I like Trevor. ¿No? Me agrada. Me gusta Trevor. Ok. Trevor. Nombre masculino, aparentemente. Ok. Ok. Nombre masculino. I like Trevor. I like him. Sería. ¿No? Ok. I like him. Ok. Él me agrada. ¿No? Ok. Grado de Trevor. Estoy reemplazando. Ok. They have got two cats. ¿No? Ellos tienen dos gatos. ¿No? They love their two cats. ¿No? Ellos aman sus dos gatos. Hablan de sus dos gatos. ¿No? Entonces, plural. ¿No? El plural de they es them. ¿Cuál sería entonces? They love them. Ok. They love them. Ok. Ellos los aman. ¿Quién? A sus dos gatos. Ok. Es decir, reemplazando. Como object. ¿Ya? Como object plural. Mom gives Amy a pretty dress. Ok. Mamá dice que le dio a Amy un bonito vestido. Ok. A Amy, ¿no? Entonces, ¿a quién es Amy? Es she. Para she es her. Ok. ¿De acuerdo? Mom gives her a pretty dress. Mom. Mamá. Mamá. Le dio, ¿no? A ella, obviamente, un bonito vestido. Ok. Very good. They have a computer, but they really need. Ok. Vamos a ver. They have a computer, but they really need their computer. Ok. Para no repetir computer, computer. ¿No? Ellos tienen una computadora, pero ellos realmente, dice, their computer. Es una computadora. Es it. Para it, ¿cuál sería el object? También it. Ok. But they really... Ok. Vamos a ver. Vamos a reemplazarlo. Ok. Ahora sí. Ok. Ellos tienen una computadora, dice, pero realmente, pero realmente ellos lo necesitan. Hay cosa en la computadora. Una computadora. Entonces, es singular. Ok. My grandma gave... Ok. My brother and I... It's an interesting book, ¿no? Mi abuela. Dice que él dio a mí y a mi hermano, ¿no? Un libro interesante. A mi hermano y a mí. A mi hermano y a mí. Ok. Mi hermano y a mí somos nosotros. Ok. Vamos a ver lo que salga. Ok. Entonces, sería us. El object. Ok. Como object. Very good. Ahí está, ¿ven? A ver. I've got a new mobile phone. Yo tengo un celular nuevo. Ok. I like my mobile phone, ¿no? Me gusta mi celular. Tengo un celular. Me gusta mi celular. Para no repetir la palabra celular, simplemente voy a decir, I love... I like it. Me encanta. Oh, el celular. Ok. Se refiere al celular. Es un solo celular. Ok. No es persona. Usamos it. ¿Qué tal, chicos? Very good. Tracy invites Emma to parties, ¿no? Tracy invites Emma. No Emma. She, ok. Tracy invites... She, no. Invite. Invites her. Ok. Sería el object. Ok. Le invitó a las fiestas. A las fiestas. Very good. Kelly and Tom have twins and they love their twins. Dice Kelly y Tom tienen gemelos, mellizos. Ok. Gemelos, ¿no? Dice ellos aman a sus gemelos. Ok. Son twins. Son dos gemelos. Por lo tanto, vamos a usar este... Ok. Ok. They, ¿no? Sería. Entonces, para el object es them. Ok. They love them. Ellos los aman. ¿Quién? A los mellizos, a los gemelos. Que son dos. Ok. Plural. Very good. Can you give... Ok. Can you give... Ok. No. Ok. No sale. Bueno. Can you give me... Podría ser. Can you give us... No ha salido el sujeto aquí, ¿no? Bueno. Entiendo que debe ser a mí, ¿no? Can you give me a pen, please? ¿No? Ok. Puedes darme un lapicero a mí, por favor. Entiendo que estarán dando hacia mí o a alguien más. Si hubiera otra persona, le daría a otra persona. Ok. A mí. Ok. Object. Paul loves his blue t-shirts, ¿no? Paul, a Paul le encanta... Adora su... Su polo azul, ¿no? He wears... Él usa todo el tiempo. ¿Qué cosa usa? El polo azul, ¿ok? Vamos a hablar de polo azul a cada rato. Ok. Entonces, vamos a decir it, ¿no? Ok. He loves it. Ok. He wears it. Él lo usa todo el tiempo. Ok. Que se entiende que es el polo azul. Ok, chicos. Subject pronoun and object pronoun. ¿De acuerdo? Fíjense cómo los utilizamos. De idioma los tenemos que entender siempre dentro de un contexto. Ok. Very good. Here we go. Vamos a continuar, como siempre, revisando el tema de las lecturas. Ok. Como siempre lo hemos estado trabajando, ¿no? A ver. Aquí estamos. Ok. Very good. That's it. Ok. Creo que estamos... Ok. Ahí está. Ok. El texto para el día de hoy. El texto para el día de hoy se llama Mythical Horse Creatures. Ok. Las criaturas míticas, el caballo, ¿no? Ok. Hay dos tipos. Son míticos, obviamente, ¿no? Entonces, hay el unicorn, el unicorn, ¿no? And Pegasus, ¿no? Ok. Pegaso es en español, ¿no? Ok. Very good. Let's read, ¿ok? Vamos a leer el texto, ¿ya? A modo de ejercicio, para poder desarrollar la comprensión lectora y practicar un poco de vocabulario. Unicorn. Unicornio. The unicorn is usually thought of as a white horse-like animal with a single long horn coming from its forehead, ¿no? El unicornio usualmente, ¿no? Es usualmente, se cree o se piensa que es este, un caballo, ¿no? Blanco, ¿no? Un animal, ¿no? Con un cuerno largo, un único cuerno largo que nace, que viene en su frente, ¿no? En la frente. It is often described as having magical powers, ¿no? A menudo también es descrito que tiene poderes mágicos. In medieval Europe, ¿no? En la Europa medieval, some believe that unicorn horse would purify waters and heal sickness, ¿no? Dice que algunas, en la época medieval, algunos creían que los cuernos, los cuernos de unicornio podían purificar el agua y sanar enfermedades, ¿ok? People would actually eat what they thought was a unicorn poor powder, ¿ok? La gente, de hecho, comía, dice, lo que ellos pensaban que era polvo del cuerno. O sea, el cuerno hecho polvo, ¿no? Ok, se lo comían, obviamente, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver, chicos, un pequeño... Ok. Ok, el computador. Ok, ahora sí. Aparecen estas cositas ahí. Ok, powder, because they thought it would prevent them from getting sick, ¿no? Bueno, es decir, las personas, de hecho, comían lo que ellos pensaban era el polvo del cuerno, o sea, el polvo hecho, el cuerno hecho polvo, ¿no? Porque ellos pensaban que podían prevenirlos, ¿no? Era una forma preventiva de que para que no se enfermaran, de que se enfermaran, ¿ok? O sea, como que preveía que se enfermaran. Ese es el unicorn, el unicorn. Pegasus, ¿ok? Es Pegaso, ¿no? Pegasus was a flying white horse with a huge wings that came about in ancient Greece, ¿no? Pegasus era, dice, un caballo blanco volador, ¿no? Con grandes alas, ¿no? Que venían de la antigua Grecia, ¿no? Desde la antigua Grecia venían los Pegasus, ¿no? Caballo al lado. The role of Pegasus was to bring Zeus, the father of Greek gods and goodnesses, ¿ok? Dice que el rol de Pegasus era, pues, traer a Zeus, ¿no? El padre de los dioses y diosas griegas, ¿no? Thunderballs and lightning, ¿no? De los truenos y los rayos, ¿no? Ok. Zeus, ¿no? El dios de los rayos y los truenos. According to myth, de acuerdo al mito, Springs of water burst from the earth where Pegasus walked, ¿no? Y se acuerda al mito, dice que sendas de agua, ¿no? Brotaban, dice, de la tierra donde Pegasus, where Pegasus walked, ¿no? Donde Pegasus caminaba. Pegasus caminaba y aparecían detrás de esos ojos de agua, estos maravillales de agua, ¿ok? Unlike a unicorn, Pegasus did not have a horn. A diferencia del unicornio, ¿no? Pegasus no tenía un cuerno, ¿ok? Tenía un alas, ¿ok? Un alas inmensas, ¿no? Adelantes, ¿ok? Donde ellos caminaban, atrás, brotaban, ¿no? Ojos de agua, ¿no? Este, de la tierra brotaban. Ok. What's the difference between the unicorn and Pegasus, ¿no? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el unicornio y Pegasus? Pegasus is a different color of the unicorn. ¿Pegasus es diferente color del unicornio? No se menciona eso, ¿ok? De hecho, se habla de que los dos son blancos, fíjense, ¿no? The unicorn can fly, ¿no? El unicornio puede, dice, volar, ¿ok? El unicornio no volaba, ¿ok? Aparentemente, pero el unicornio no volaba. Pegasus has a horn. Pegasus tenía un cuerno, no, pero no tenía un cuerno, ¿no? ¿Ok? Pegasus has wings, ¿ok? Ah, ok. La diferencia es que Pegasus tenía alas. El unicornio no tenía alas. ¿Ok? What is not true about the unicorn, ¿no? ¿Qué cosa no es verdad ser que el unicornio? ¿Se acuerdan los unicornios? Some believe the unicorn horse had healing powers, ¿no? Algunos creían que los unicornios tenían poderes sanadores. Sí, tenía, pues, ¿sabes? The unicorn has a single horn coming from its forehead. El unicornio tenía, pues, un único cuerno que salía de su frente, sí. The unicorn comes in many different colors. Dice que los unicornios venían de diferentes colores. No. Dice que son blancos, ¿sabes? Al inicio menciona como blancos nada más los unicornios. The unicorn has magical powers. ¿Tenían poderes mágicos? Sí, tenían poderes mágicos. What is something that the unicornio and Pegasus have in common, ¿no? ¿Qué es algo que Pegasus y Unicornio tienen en común? They are horse-like, se parecen a caballos. De hecho, son como caballos, son caballos, parecen los caballos, ¿no? Son blanos de los colores, podían purificar el agua, es precisamente Pegasus, ¿no? They are real, son reales, ¿no? Entonces, lo que tenían en común, ¿no? Which of the following is a fact? Uno de los siguientes es un hecho, ¿ok? Es un hecho, ¿ya? People believe the horror of unicorns could cure sickness, ¿no? La gente pensaba que el cuerno, dice, del unicornio podía curar heridas, ¿no? Es un hecho, ¿ok? Dentro de él, o sea, sí, es cierto, eso era un mito, pero era un hecho real, que la gente creía eso. Ahora, si era verdad o no, es punto y aparte. Pero es un hecho, ¿no? En la vida real, digámoslo así, ¿no? A pesar de que estos tipos de caballos, digámoslo así, eran míticos, ¿no? El texto dice bien claro que la gente creía, ¿ok? Era una posibilidad bien clara, ¿ok? According to the passage, what is the closest meaning to powder? De acuerdo al texto, puede ser significado más cercano para powder. Powder es polvo, ¿ok? Dust, polvo también, ¿ok? Entonces, un hecho, ¿ah? No significa que no son la... Son leyendas, pero es un hecho que la gente creía, ¿ya? Eso es lo que quiero que hayan en claro. Independientemente de que si el unicornio existiese o no, la gente estaba convencida en algún momento de la historia que el polvo del cuerno del unicornio podía sanar sus heridas, ¿ok? O sea, te lo consumían pensando que realmente no era, ¿no? Bueno, ¿ok? Así es. De esta manera, jóvenes, hemos visto entonces este texto. Tienen ustedes ahí un segundo texto, ¿ok? Practiquen también, lean. Así como la parte teórica, ¿ok? Hagan los ejercicios, chicos. Lean también para que puedan practicar. ¿De acuerdo? Bien, hagan la lectura entonces. Lean un poquito, practiquen y repasen la parte teórica, ¿ok? Tiene varios ejemplos también que les podría entender mejor justamente lo que hemos explicado, ¿ok? Y también ayuda a enriquecer mucho su vocabulario. A las tareas, chicos. Sigan estudiando, por favor. Continuamos y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.